El resumen polémico del día es auspiciado por Top Level Nueva Imagen, Honra Jeans y Alojamiento Mendoza En primicia para el medio en línea TV, el presentador da quemarropa, Leonardo Ortega presentó al que supuestamente sería su actual pareja Ay bella, acompañado de mi sugar daddy, acompañado de mi sugar daddy, espectacular, divino, radiante, no, de verdad Se lo presento en exclusiva, tanto que decían, quien le costeara cirugía, aquí se lo presento, se llama Dennis, viejo grandez No hay palabras, no hay palabras Precientemente La Piña publicó un video donde aclara que cierra una etapa en su vida con El Poder del Amor Y anuncia a sus seguidores que no hablará más del tema Quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de esta aventura El Poder del Amor Es un proyecto más que he podido vivir y compartir con todas y todos ustedes Sin embargo, ya pasó, ya fue, ya culminó Y yo no hablaré más de este proyecto Cabe recalcar que nada de lo que digo en mis redes sociales, ni hago, ni comento Nada tiene que ver con ningún participante, ninguna participante He tenido la grata oportunidad de tener una linda relación con todas las chicas, todos los chicos Con las personas de producción que hacen posible el programa Y me llevo realmente lo mejor, siempre les dije que lo peor se quedó, ya lo vieron, ya está Pero les digo algo, es un reality show El presentador Leonel Francés y Doña Luisa han sido nominados a los TikTok Awards Y las votaciones han sido habilitadas Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Gracias por la nominación Estamos nominados como Mejores Comedientes de Latinoamérica a los TikTok Awards Yo tengo COVID, entonces no puedo estar cerca de Luisa Pero Luisa vino, ahí está para saludar, mira Hola, gracias Ahí está, ¿qué le parece? Acerquémonos a Luisa para que hable un poquito Luisa, vení, Luisa, Luisa, vení A través de un video en Instagram, Anabel Angus resumió sus objetivos para el 2022 Y en las fotografías se pudieron apreciar referencias a la maternidad Sus familiares y seguidores no dudaron en dejar comentarios y buenos deseos para la pareja Anita y Marco Antelo De las 8000 fotos, todos vimos ese bebé que vendrá a que sea un gran año, Anita Un Yeyo Junior en camino Que se cumplan todas tus metas y deseos, querida Anabel Angus ¿Cuál de todas fue tu noticia favorita? Déjame tu comentario, suscríbete para más contenido similar Y sígueme en todas mis redes sociales Soy El Chico Play y nos vemos en un próximo video